Hola, somos Isabel y Pedro de Relevo Venezuela. Bueno, queremos informar un poco, queremos explicarles lo que hacemos. Somos un curso de preparación para jóvenes que tienen las ganas, tienen el entusiasmo, tienen la disciplina, quieren salir adelante, pero lamentablemente, dada la situación del país, no tienen acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar su potencial. Por eso nosotros nos dedicamos a trabajar con ellos para que puedan llegar a la universidad. ¿Cómo lo hacemos? Les damos clases de propedéutico y de preparación en tres áreas fundamentales. Matemática, castellano, saber hablar, leer, escribir y sobre todo una base de inglés. Si quieren contactarnos, ayudarnos, buscar más información de nosotros, pueden hacerlos escribiéndonos a relevovenezuela.com o en nuestras redes sociales, relevo.ve. Gracias.